Un hombre identificado por la Guardia Civil de Almería de 26 años de edad y origen guineano ha sido detenido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir con un arma blanca a su expareja en el domicilio en el que ésta residía situado en el núcleo de las 200 viviendas de Roquetas de Mar. Fuentes del Instituto Armado han precisado que la agresión se produjo tras una discusión de la que no han trascendido más datos. Así los agentes fueron requeridos de forma que cuando llegaron hasta el lugar de los hechos alertaron a los servicios sanitarios para que atendieran a una mujer gravemente herida. A través de la investigación policial desarrollada por los agentes que contaron con la participación vecinal consiguieron detener al presunto agresor 20 minutos después de los hechos. Así el hombre ha permanecido en dependencias policiales y hoy mismo ha pasado a disposición judicial en el juzgado en funciones de Guardia de Roquetas de Mar.